Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo unos tips para hacer un panqué sin gluten. Lo primero que les voy a hacer es presentar los ingredientes. Necesitamos dos piezas de huevo, 125 gramos de polvo de almendra, 125 gramos de azúcar refinada, cantidad al gusto de canela en polvo y la ralladura de un limón. De preferencia que sea limón amarillo porque tiene un aroma mucho más rico. Entonces, el primer tip, siempre busquen harinas que sean obviamente libres de gluten. En este caso tenemos el polvo de almendra, que es literal almendra molida, que aparte de que le da mucho sabor, pues quita todo el peligro de gluten. Entonces, vamos a añadir la harina, segundo vamos a añadir el azúcar y el huevo. Este es el siguiente tip que yo te doy. Cuando tienes una harina sin gluten, pues obviamente no siempre, pero tiende a ser un poco más apelmazado. Entonces, lo que vamos a hacer con el huevo es tratar de agregar lo más posible y que tenga mucho más volumen. Entonces, le agregamos los huevos y comenzamos a batir con un globo. Ya logramos airear suficiente nuestra mezcla. Si se dan cuenta, cambia su textura. Y ahora, vamos a agregar un poco de canela y la ralladura de limón hasta el final. El siguiente tip que yo les doy es que terminemos la mezcla de manera envolvente para no quitar todo el aire que logramos meter con el batidor. Y por último, el último tip que tengo es que, al menos en este caso, utilicen un disco que se pueda desmoldar fácilmente. Aquí tengo un aro con un poco de papel estrella y aluminio. que colocamos sobre una charola y llevaremos a hornear. Ahora sí, llevamos a hornear a 170 grados por más o menos 20 minutos. Así que, ahorita nos vemos. Pasaron 30 minutos desde que metimos nuestras tartas de almendras al horno. Las dejamos enfriar un poquito y ahora sí vamos a desmoldar. Con un cuchillo. Despolvoremos un poquito de azúcar. Y listo, amigos. Estamos listos para disfrutar. Te voy a recordar los tips. El primero, utilizar harinas que no sean de trigo. En este caso, utilizamos polvo de almendras. El segundo, utilizar un aglutinante muy aireado. En este caso, el huevo. También te recomiendo que lo hornees en discos para que sea fácil de desmoldar. Y así de sencillo tienes esta deliciosa tarta de almendras. Nos vemos en el siguiente tip. Bye.